Provocado en mí No tengo explicación De un negocio ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado y Oye mujer Quiero decir Que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Que solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cómo voy a dejarte aquí en mis brazos Decirte lo que quiero No más No más No más Y esto es La electrocumbia con la voz Y el estilo de Raid Mix Desde San José El vidrio Estado de México Y hecho el mundo Oye mujer Yo me he enamorado De ti Yo me he enamorado Yo me he enamor Oye mujer Yo solo quiero darte Que un beso No más Decirte lo que siento Cómo dirigirte aquí en mis brazos Que te cuándote ¿De la próxima Oye warum Yo me he enamorado De la Delta